Resulta que contestó a todas las críticas y dijo lo siguiente, ese es el problema con nuestra comunidad latina, no pueden ver que le esté yendo bien a alguien porque luego luego quieren buscarle algo negativo a la situación para bajar a la persona, gracias a Dios nunca he tenido que comprar un premio, una nominación y mucho menos un solo seguidor en las redes sociales, escribió la chiquis, la chiquichiquis Rivera. A ver, esto es porque fue nominada a un Grammy, ¿no? Y entonces todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Entre ellos tú? ¿Yo? Sí. No, 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 no. A mí me estás difamando, Jesús. Bueno, no se crean, sí lo dije. Entonces yo sí dije que cómo era posible, o sea, que había gente que nunca ha sido nominada a un Grammy, gente muy talentosa, y yo sí creo que hay que decirle algo a la chiquis, ya en serio, no es envidia, chiquis, es simplemente sentido, sentido común, o sea, una cosa es la envidia y otra cosa es el sentido común. Si te oímos cantar y es ¡ay, ay, ay! Y entonces uno dice ¡ay, Diosito! Y luego te dicen que la van a premiar, pues ¿tú qué dices? Pues que cómo está el mundo de la música. Que qué onda, ¿no? Decadente, ¿no? Pues sí. Y esos son los que merecen premio. El fin de semana, ya ves que los Rivera están haciendo una gira por los campos en los Estados Unidos. Van y le cantan a todos los paisanos que trabajan en el campo, en la Unión Americana, porque ellos empezaron así. Entonces están haciendo una gira y van y les ponen un escenario y le cantan y todo. Pero ¿no es gratis o les cobran o como? No, gratis. Y con Susana a distancia, ¿eh? Eso está padre. Eso está padrísimo. Y entonces la chiquis va también y que la oigo cantar a través del vaso. Pues pobre vaso, hasta se quebró. De veras. Qué feo canta, chiquis. O sea, en serio. Y no es envidia. No es envidia. No envidio la voz de la chiquis. Simplemente me parece, porque ella dice que esto se debe a que a los latinos nos gusta envidiar a los demás. No te confundas, mi siela. No es por eso.